Mi abuelo, un ciudadano nacido en Lyon, Francia, emigra a El Salvador a ocuparse de unos negocios junto con un tío de él y que se dedicaba básicamente a dos grandes actividades, digamos. La primera era en una exportación de los productos que más producía El Salvador en esa época, que eran café, bálsamo y añil. Con el colapso del negocio del añil, entonces deciden cerrar el negocio de exportación y concentrarse más en el almacén. Y se despierta algún interés de marcas internacionales en atender también a países pequeños como El Salvador. Cuando su servidor se incorpora en forma definitiva a la empresa, a partir del 2 de enero de 1980, coincide con la declaración y el inicio de la guerra civil en El Salvador. Ya en la época posterior a la guerra y ya con un negocio de droguería muy bien desarrollado, empiezo yo a decir, bueno, ya tenemos esto aquí, empecemos a buscar por el lado de consumo masivo también. Entonces digamos que aparte del área farmacéutica, siempre hubo unas semillas ahí adentro del portafolio de productos que se vendían más en el área de consumo masivo. El futuro no está en atender 4 o 5 cadenas de supermercados y 100 o 200 mayoristas, eso no es difícil. Pero el llegar a miles de tiendas todas las semanas, eso sí va a ser, nos va a ser diferente. Creo yo que la, no, estoy seguro que la decisión de haber incursionado en el mercado de las tienditas fue la correcta en el momento oportuno. Pues eso nos permitió atraer también otras grandes marcas y eso nos ha diferenciado mucho de nuestra competencia. Para manejar nuestro inventario, pues contamos con la tecnología de punta, que puede tener cualquier distribuidor bien organizado. Todo lo que era la operación de detalle, que en algún momento era, tienen que irse a las 6 de la mañana y regresar a las 4 de la tarde a traernos los pedidos. Ahora no, andan como, andan con una, con un teléfono inteligente y vamos mandando los pedidos vía internet. El efecto de la pandemia es que esa tendencia que es inexorable, yo creo que estos países vamos a tardar más porque la tecnología todavía no nos llega hasta el último rincón. Pero la tendencia viene, ¿verdad?, a que el comercio va migrando hacia plataformas electrónicas. Creemos que el que no lo, el que no se prepare para eso va a ir perdiendo relevancia. También tenemos que hablar de nuestros 100 años, pues. Es un orgullo, pues, familiar y es una, es un hito, ¿verdad?, que las empresas puedan, puedan hacer esto. Nuestra competencia lo hace, pero no lo hace con la profundidad que nosotros lo hacemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!